¿Otra vez? ¿Otra vez? Muy buenos días, mitad de semana, ya miércoles, ¿cómo están? Buenos días, hola, hola, todo bien. Hola a todos ustedes, buenos días. Hola, cualquier. Bueno, no sé cómo están respirando, pero seguimos con contingencia ambiental. Sí, podríamos llegar a fase 2, lo cual de verdad ya sería casi un escenario apocalíptico que no les cuento. A punto de llegar a fase 2, pero bueno, estaremos platicando de eso más adelante. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer este video de la... Hablando de que se están ocupando casi 3,000 elementos de la Guardia Nacional y ahora algunos de estos elementos se encargan de la seguridad de Alessandra Rojo de la Vega. Y solo dejo una pregunta ahí, ¿cuántos de...? Y todo esto es un reflejo claro de lo mal que estamos. De verdad, yo quisiera preguntarles a ustedes, Leo, Otto, a ustedes que nos ven en casa, ¿cuántos más, cuántas personas más van a ser víctimas de extorsión? Ahora les están cobrando 20,000 pesos por seguridad a los estudiantes que acuden a escuelas en Veracruz y es que sí, también están siendo extorsionados. Las clases por lo pronto se han suspendido y como padres, ¿qué haces? ¿Cómo te defiendes? Me imagino que conocen sus identidades, ya tuvieron oportunidad de contactar a las familias de los ocho fallecidos de quienes permanecen en el hospital justo para poder apoyarlos, Roberto. Sí, tenemos. Gracias, excelente día. O sea, sí, y la cifra es fatal, ocho muertos y de los ocho son ocho mexicanos. Creo que obviamente los heridos se recuperen pronto y tengan oportunidad de reencontrarse con sus familias. Sí, sobre todo las familias, a ver qué es su... ¿Un respiro? Vamos a una pausa. Tiempo de pausa. ¿De la próxima semana? No, de esta. O sea, ya no, pues. Pero ya para de aquí, para el real. ¿Para toda la vida? Ajá. Es que a mí me toca el miércoles y los miércoles tengo editorial. 220. Y ando muy carrereada. Sí. Ah, ok. Entonces yo ir los martes y tú los miércoles. ¿Qué pasó? Yo me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, va. Eres un gran compañero porque eres un gran... Me acaba de recordar Danaí o Danaí será. Danaí, Danaí. Danaí, ¿no? Si tiene H es como... Sí, tiene H. Muy bien. A ver, deletralo. D-A-N-A-H-I. D-A-N-A-H-I. Muy bien. Correcto. Dice, feliz día del maestro. Claro, se me estaba olvidando. Y miren que yo tengo maestros en la familia. O todo. Perdónenme. No tienen clases hoy. Sí, ¿verdad? Por eso vamos a poner la canción Yo soy tu maestro. Adelante, por favor. Yo soy tu maestro. ¿Quién supo enseñarte? ¿Cómo era? El segundo en tu vida, pero el primero en amarte. Sí, yo soy tu maestro. ¿Quién supo enseñarte? Imagínate. Y el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Por qué se sabe en eso? ¿Quién no se la sabe? ¿Cómo es posible? Imagínate el ardido. Espérate, espérate, espérate. Así es otro en las cantinas. Vamos todos los viernes y otro. Espérate, espérate, espérate. Señor, el domino, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Es que hay canciones, ¿están de acuerdo conmigo? Que hoy estarían canceladísimas. ¿Qué? Que hoy estarían canceladísimas. No, no, no. O sea, sí. Que tú no las pones a propósito, pero te la sabes. O sea, pero que te la sabes porque suenan y suenan y suenan. Maynes, Maynes, Maynes. Ay, siempre sales con eso. Bueno, perdón, pero estamos hablando de canción. ¿Por qué todo lo politizas? No lo entiendo. O sea, ¿por qué todo? Tienes razón. Tienes razón. Tengo que tomar un curso de despolitización. Mi señor padre. O sea, que todas las pláticas terminan. ¿Sabes qué? Después hablamos ya. O sea, porque es como de... ¿Cómo está el calor? Sí, sí, sí. Ay, sí, porque no sé qué es la inseguridad. Exacto, exacto. Pero es que el gobierno de... Esto es muy chistoso. ¿Podemos, por favor, regresar a analizar ese pedazo de canción? Y es que en las elecciones... ¿Qué desayunaste? ¿Qué me pasó yo, Toto? ¿Es el brownie que te dieron? ¿Ustedes no los probaron? Parece José, José. Oye, fiel, segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. O sea, imagínate, ella ya rompió con él. Ya ama a otra persona. Ya ama. Y ahora es que llega a decir... Exacto. Sí. Pero si yo fui el primero... O sea, o el segundo... Soy el dueño de tu cama. Pero además, yo soy tu maestro. Ajá, exacto. Como yo te enseñé. Así llegamos todos a trabajar hoy. Así llegamos hoy al jale con toda esta energía. Vean nada más. Calentando. Sí, es calentamiento. Sí, calistán. By the way. ¿Sabes qué me está pasando desde ayer? Tienes un bigote que sube así. ¿Dónde es eso? No, es que yo reconozco lo que están haciendo porque ellos... Los trabajadores de la construcción hacen trabajo físico, arduo, y que se tomen el tiempo de calentar, mis respetos. Sí, claro. Mis respetos. Ustedes sabían que incluso para nosotros que hablamos mucho todo el tiempo, tendríamos que todas las mañanas... ¿Escuchaste cómo me trono? Sí, los escuchamos. ¿Qué? ¿Calentar? Bueno, yo ya me estoy amparando la leycilla. ¿Les va a hablar mi abogado? Exacto, muy bien. Como que alguna vez tú calentaste, ¿no? La voz, tranquila. Pues bien, mi baite ya está mareada, así que protección civil tomándole aquí. No, al contrario, se sentí como alivio. Es que los cantantes tienen que hacer como... Sí, claro. Es que el esfuerzo físico de un cantante. Por eso no tomen a la ligera cuando vean a Mick Jagger, que casi tiene 80 años. No, no tomen a la ligera cuando yo canto las mañanitas acá. No, porque se hacen un arduo trabajo. ¡Oh, Toniel comparándose con Mick Jagger! ¿Mick Jagger qué? ¿Yo cantando las mañanitas? Siete de la mañana. Para atrás. Siete de la mañana. Para adelante. No, ya, me dolió la panza otra vez. Con razón, huele feo. Baitearé. Este es buenísimo, ¿no? Uno, dos, tres. El exorcista. Ay, sí me truena todo, güey. Uno, dos, tres. ¿Este maestro de samba alguna vez? No. ¿No tuviste clases de deportes en la escuela? Uno, dos, tres. O sea, gracias maestros de deportes y todo, pero muchos que tocaban eran como de cascadita. Había maestros de educación física. ¿Qué es cascadita? Confirma lo que voy a decir. Que se tiene que calentar de abajo para arriba, ¿no? Entonces se empezó así. Y acabas así. Ok. Hoy andan todos como con una energía, una... Es que yo, oye, casi me muero el lunes. ¿Por qué va y todo el martes? No, la pasé fatal. O sea, básicamente hoy es el primer día de la semana que tenemos oportunidad de celebrar bien la vida. Es cierto. Porque estaban convalescientes los días anteriores. Yo estaba pasando algo muy bueno. Y la semana pasada se estaba enfermando. Y cuando un miembro de la familia está mal, toda la familia está mal. Es cierto, hermano. A ver, respiren. En contingencia. Ya, ya, ya se tía aquí los inmecas. No, se están haciendo que inhalemos a propósito toda la contaminación. Con terminación de placas tres y cuatro, pues no circulan. Holograma uno, el último dígito que tenga uno, tres, cuatro, cinco, siete y nueve. O coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, de la CAME. Y le agradecemos la comunicación. Buenos días. ¿Ustedes tienen maestros en la familia? No. ¿No? ¿Tú sí, dos? ¿Nada más dos? ¿Tú, Guaito? No, creo que no. ¿No tienes maestros? No. Mi mamá fue maestra algún tiempo. ¿De qué? Hace muchos años. En un maternal. No. Sí. Cuando yo, de hecho, yo iba al maternal donde estaba trabajando. Por eso pasaste así, de panzas. Sí, claro. No. Bueno, lo llevamos mañana. Ok. No, porque lo llevaron hoy, primero. Es que, perdón, nos estaba diciendo nuestra productora que se va a ir la notita de calor. De calor. De color. De color. Que se las voy a ir adelantando porque seguramente la llevaremos mañana. Fíjense nada más. ¿O por qué no la pasamos aquí ahora? Es que siento que sí. Sí, porque de hecho hoy lo llevaron en primera línea. Ah, ok. Bueno, vamos a llevarla. Ok. Nos están confirmando que está correcto o no, pero esta notita está súper, súper interesante. Y qué bueno que es en redes porque nos podemos explayar un poquito más de lo que sucedió en este experimento social. Así le llamaban. Y vaya que demostró muy bien cómo funciona la sociedad. Así que apenas nos den luz verde, les voy a mostrar. No, les puedo mostrar. Ni en la cámara me puede apagar estas imágenes que son. Híjole. Ya la viste. Ay, era una joya. ¿Dios Eolo? Sí. A María le encanta ese video. ¿Por qué lo vio? Su mamá y yo se lo pusimos. Le encantó. Entonces me dice, llega y me dice, pues Dios Eolo. Sí, Dios Eolo. No. ¿Te acuerdas de Dios Eolo? No. Ok, en el siguiente corte les voy a contar de esta historia. Mientras tanto, hablemos, por supuesto, de Dios Eolo y algunos otros personajes que se hicieron famosos en aquella época dorada de las viralizaciones. Marquito, me está llegando un comentario que dice que qué bonita mi blusa de verde limón, no es amarilla. Es amarillo. Es verde limón. Es amarillo barrendero. Amarillo. Claro que no. Es amarillo, limpia. A ver, a ver, a ver. ¿Es amarillo o es verde limón? Verde limón. Puta, ya empezamos con el vestido. Es que es amarillo. ¿Azul con negro? Es amarillo. ¿Tú de qué color lo ves? No, porque los americanistas quieren que sea amarillo. Es que es amarillo. Es verde limón. Yo solo distingo energías, yo no distingo colores. ¿De qué color ves mi aura ahora? Bueno, ¿de qué color? Me estoy empezando a molestar. Te veo negro. Sí, es amarillo, Baite. Es amarillo específicamente las personas que, noblemente, hacen trabajos de limpia en esta ciudad. Es ese mismo tono. ¿Vaite, Baite? Que no. ¿10 segundos, Baite? ¿10 segundos? Policía también. Policías. Y me dice, ¿eso es ilegal? Le dije, no, pero está en funciones. Me dijo, no. Le dije, ah, bueno. Entonces, le hablo a un cerrajero chino, policía, y llega a mi casa. Parece que estoy contando un chiste. Sí. No, pero ya que me lo iba a instalar, me dice, oh, jóvenes, que estos, eso no dice en la página, pero, no, esos no funcionan bien. ¿Cómo? Y medio me lo instaló, pero no quedó bien. Fue un relajo y acabé comprando otra, mucho más cara. Eso pasa. Mira. Pues sí. Eso pasa. A ver, Baite, tú sigues obsesionada con el color. No me importa, caramba. Miren, verde limón. Y por el amor de Dios. Verde limón. ¿Se ve? ¿Se ve? No, es amarillo. Es amarillo. Ay, pues. Seguimos hablando de la sequía de estas olas de calor que no dan tregua, y es que en Veracruz la combinación de estas dos condiciones está afectando directamente a la población, pero también al ganado. Una situación que podría impactar a todo el país porque ese estado, Veracruz, es uno de los principales productores de carne a nivel nacional. A esta hora de la mañana revisamos lo que sucede en las calles. Vamos con el hombre del amanecer, Isidro Corro, con el reporte. Cosas que también necesitamos prever, robo de identidad. Cuando viene esta práctica, compre con tarjeta digital. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se expira a los 10 minutos. La economía, se generan empleos, la economía. Pero también hay que tener las medidas porque después, bueno, todavía no comienza la atención a la sociedad, donde te podemos dar asesoría. Si tienes alguna duda al momento de darlo. A ver, una tarjeta nunca te va a pedir tu CUR. Nunca te va a pedir tu RFC. Esos son datos personales. Entonces, como decía Baiti, por la rapidez, nunca lo vemos. Bueno, hasta los poquís, digamos, aceptar, aceptaros. Y hay que tener mucha conciencia de eso. Porque además, si nosotros voluntariamente estamos literalmente regalando nuestros datos, es nuestra culpa. Y muchas veces ya las instituciones bancarias, financieras, no se hacen responsables. Así es. Y luego, cuando reciben los ciudadanos, ya les dices tus datos y por las prisas. No sé si les ha pasado, andas a un centro comercial, te quieren dar una tarjeta. Están jóvenes. Norma, has encendido las redes sociales. Hay muchas preguntas. ¿Te quedas con nosotros en el corte? Claro que sí. Para seguir platicando. Claro que sí. Muchas gracias. 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 Fíjese que a mí me llama mucho la atención todos los días, Norma, cuando tenemos las transmisiones en las redes sociales, aparecen mensajes como este, que aquí, y lo voy a decir porque lo publica Jesús Ramírez, dice cosas como, todos buscamos formas de ganar dinero. Estoy bastante seguro de que muchas veces nos preguntamos cómo y dónde podemos ganar dinero. Y empieza como a contarte esta historia, ¿no? Tal cual. Y después nos pone un link. Contáctanos a través del nombre a continuación y deja un link. Hay seguros fraudes. Es peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque son ganchos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Los jóvenes caen mucho en esos ganchos porque es el ganar dinero, entonces enganchan aguas con abrir estos links porque la verdad son trampas que te llevan a meterte a tus datos, ¿no? Hay muchos links. Lo que pasa mucho es, tú lo decías muy bien, o sea, las empresas de pronto ya no se hacen responsables cuando tú, de manera deliberada y consciente, les estás dando tus datos. Así es. Entonces, hay muchos donde, por ejemplo, te piden que metas cierta contraseña de cierta red social o el clásico que te marcan. Es lo que lo hemos visto. Hay que desconfiar hasta de nuestra sombra. Yo creo que sí. Si llega su abuelita, mi hijo, préstame, chequen que no sea una máscara. No, bueno, no está posible. Es que yo ya estoy en ese nivel, donde ya no contesto llamadas, donde ya no abro mensajes, donde no abro correos. Y mi pregunta sería justo eso. O sea, ¿qué tan expuestos estamos con solo darle click al link? Yo diría 100%, porque sabes que de verdad, allí en el INE tenemos muchas denuncias sobre agencias de turismo, banca, telefonía, empresas de juguetes, aunque no lo quieran. Hay muchas denuncias ahí en el INE. Y van a estar los jóvenes trabajando a partir de hoy, específicamente, muy atentos a temas. De hecho, yo me comprometo a mandarles indicadores de cómo termina esto, cuántas personas llamaron, cuántas personas registramos llamadas ahí en el call center. Perfecto. Pues atentos con todo eso y listo. Desconfiar hasta de tu sombra. Sí, sí, más vale. Oye, ¿qué crees? Que me acaban de ofrecer el nombre. Sí, sí. A ver si lo barato sale. Es curioso porque justo ayer recibí una llamada de un supuesto banco y me pedían el CURP. No, hombre. ¿En serio? Sí. No, no, la CURP, el RPC, es de lo más... Claro. Completo. Váyase. Muchas gracias. De salud. De tu casa ahorita, güey. Muchas gracias. No, no. Muchas gracias. Les mando los indicadores. Por favor. Al término de... Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, con permiso. Bye. Por favor. Claro. Fíjese, no sé si ustedes recuerdan que yo les conté que en alguna ocasión estaba en una cobertura y me hablaron y media hora atendiendo una llamada que no existía hasta que me di cuenta. Sí, sí, nos contestaron. Yo la... Alguna vez me marcaron. Ya no hay tiempo para el color, ¿verdad? No. Me marcaron y me pidieron que me metiera a mi aplicación y me dijeron, ahí viene una clave. En su aplicación, métase, viene una clave. Perdón, un segundo. Sí, adelante. Ah, lo de la extorsión también, que contesté la extorsión de... Es que a nuestra productora le trataron de extorsionar. Pero porque a una compañera de aquí le hackearon su WhatsApp, entonces tuvo acceso a muchos números. A los contactos, entre ellos, el de nuestra productora, le manda un mensaje de amiga, ¿cómo estás? Oye, necesito un favorzote y yo le empecé a hacer la plática y luego le dije, mándame una artesanía de la cárcel, y ya no contestó. Ah, no, contestó con un con un gif de... ¿Cómo se llama esta? Wendy Guevara, así de... Pero bueno, así mándenlos a rechiflar a su madre. A mí me han aparecido muchísimos... Se arden. ...videos en TikTok de gente también que como ya se la sabe empieza a burlar a los estafadores. Y sí da gusto, la verdad. Da gusto porque además se están gastando ahí unos minutos. Se están gastando su saldo. Entonces ahí, háganles perder el tiempo y su crédito. Vamos al aire. Siete de la mañana con 53 minutos. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pues eso qué... ¿Qué suena el silbato? Alvarito López Ordo, ¿cómo estás? Me atonté, me tapé los oídos. Salimos de tu bandera, hermano. ¿Por qué? ¿Cuánto pagó para hacer ese movimiento de cámara? Tú eres americanista conmigo. Qué buen movimiento de cámara. Por lo menos de aquí al 26 de mayo eres americanista. Sí, señor. No, lo ganamos. Se nos puede acabar este fin de semana tu americanismo, pero... Tengo un dato que a ti no te va a gustar. Chivas, chivas. ¿No? Venga, fútbol, que todos se diviertan. No, no es cierto. 12 veces que sí. Quien lo compró lo hizo con buena fe, que como demuestras eso, no lo hizo con buena fe, que como demuestras eso, no lo podrías mostrar. El dueño ya había ordenado su Ferrari de oro. 15 millones de euros. 15 millones de euros. Pues olvídenlo. Pues quién sabe, por ahí pierden. Por ahí pierden. ¿Y de definirse cuándo se define? Quién sabe. Ah, ok. Quién sabe. Se puede alargar. Está complicado. No, pues el tema de tribunales no es la chila mi otra gorda. Oye, pero entonces ¿sí lo van a subastar o no? No, ahorita está detenido todo el tema. Sí, mientras este... Para que me sigan diciendo. Está muy cerca del suelo, más estabilidad. Sí, tiene mejor centro de gravedad. Ah, exactamente. Chequen este golazo en Brasil. En un torneo, para que vean cómo juega. El que dice Leo de Zlatan fue a 25 metros de la portería de tijera lo metió. Muy parecido, o sea, rechace, la agarró de aire y golpeó. Sí, sí. Ocho de la noche nos esperamos a Azteca 7, el futuro campeón del fútbol mexicano, el equipo del señor Martínez contra el Guadalajara. Yo espero que Otto me dé su pronóstico. A ver, en Guadalajara. Señor, facilísimo, 2-1. 2-1, favor. Facilísimo. Por Dios, Baiteare. Por Dios, la pregunto fail de Baiteare. Chivas. 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 ¿Por qué eres tan antiamericanista? Porque me caen mal. ¿Por qué? Lo soporto. Somos buenos. Los odio más todos los días. Ah, perfecto, se está cumpliendo la petición que le hacemos a todos. Odianos más. No se metan en mi vida. Vamos a ver con lo que tiene que saber antes de salir de casa. Nadie reprueba, ¿no? Entonces las boletas son de chocolate. Sí, sí. Ya nadie puede aprobar. Juan los castigos y se ve. No, ya no. De hecho, el nuevo sistema es que 5 ya es aprobatorio. Exacto. 5 y 10 son sinónimos. Exacto. Y de hecho, 4, 6 ya sube a 6, ¿no? Sí. Sí. No, sí. Ya saben que las cuentas no se nos dan. Se quedan con los Ruiz Lara. Buena mitad de semana. Abrazo a distancia. Adiós. Roberto. Exacto. Yo recuerdo a Miss Rossi. Le mando un beso y un abrazo grande. Oye, una petición especial. Dígalo. Es que tengo a dos maestras en casa, mis hermanas. Sí, en vez de aprovechar para saludar a las hermanas. Maestras de Oto, tú, felicitarlas. Maestras que de pronto... Son estos ejemplos de maestras que no solo también demuestran esta vocación. Recuerdo que lo que destaca un maestro de Oto muchas veces es la creatividad, las gana, la diferencia que tienen sobre la educación. Por eso queremos preguntarle y presentarle, mejor dicho, a Eduardo, a Lalo Bracamontes que de verdad llevó la educación a otro nivel. Dígalo suplente o el niño que llegó tarde para salir de una vez. Me voy a morir de esquirarte. No se estaba esperando ahí. ¿No quieres hacer un recorrido más largo? Al fin y al tiempo en la televisión. Ándale, por placer de como Miss Universo, ándale, para que le vaya pasando. Está muy largo el trayecto, muchachos, pero bienvenidos a su noticiero de confianza. Ya no lo deje entrar, profe. Las calas, dominados. Definitivamente, suma, resta, multiplicación, división, fracciones, raíces cuadradas y todo. Armamos aquí un cálculo mental. No, si quieres al ratito porque tenemos ahorita algo de información. Oigan, obviamente hay profesores entrañables, ¿no? ¿Cuál es tu hermana? Por ejemplo, esta niña que está en un orfanato y todo, bueno, pues la maestra precisamente Miel pues era todo lo contrario a la famosa Tronchatoro que era la maldita de la... Y esa maestra se quedó en la mente de por lo menos toda la enseñanza. Así que felicidades a todos los profesores y gracias a los que nos tocaron a nosotros. Miren, no hicieron tan mal trabajo, creo yo. Oye, creo yo. Viste ejemplos en el medio del espectáculo que sin duda han cambiado la vida de mucho tiempo. El abanico completo de lo que hay. Gracias nuevamente a todos los maestros, gracias por su esfuerzo, por su dedicación y ojalá haya muchos más ejemplos el próximo año. Así es, gracias maestros, los seguimos celebrando. ¡Feliz día! ¡Feliz día del maestro! ¡Buenos días maestros! Seguimos amados. Y te tienes que levantar para pedir pedir al baño. ¿Puedo ir al baño? ¡Puedo ir al baño!